¡Suscríbete! Hermano, ¿por qué la vida es juda? Si quieres dudas, te pones un beso como juda Como juda Y yo te respondo en los patrones Porque tú das respuestas y yo solucione El beso de juda es sinónimo de traiciones ¿Sabes por qué ahora se manda besos en emoticones? En emoticones, por el sonido Y justo te le expreso en un colectivo Existen traiciones por distintos motivos Mi traición es el pecado concebido Hablar de traición, ¿te crees astuto? Si tú traicionas a tus amigos, soy tremendo puto Yo no se los explico absoluto Si no le habías ganado a Maña, sea consciente y dale el cupo ¡Mango! Pero al final yo no fui el que lo traicionó ¡Imbécil! Dime quién fue el que lo votó Dime qué mano fue la que lo señaló ¡Cievo! ¡Tres, dos, uno! Dicen que la solución es no arrimar Es fácil poder ganarte con un argumento Porque tan solo yo lo puedo decir Para tan solo poder ganarte Gracias por invitarme tu agua Estaba cerca mi garganta Encías, esta que me duele la cabeza Creo que es porque me cago de frío Me cagas de frío, yo me hambre Tratando de entender el porqué De las cosas, de las dudas que a veces tiene el hombre Pero no simplemente mirando al sur Mi causa está con Ambrosoli Yo voy a ganar el pozo Y te voy a invitar una hamburguesa Pero a mitad, a mitad Porque hay que ahorrar Porque estoy aguja Podemos de repente partir el pozo Para que te regreses como todo huevón Porque al final FSN baja Para todo su pozo gastárselo en la bajota Porque así es la bajada Luego lo gasto en la win Porque hay que fumar para después comer Así es mi vida Sus días morados hoy día En 3, 2, 1 Re 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 Se lo damos en 3, 2, 1 Tiempo Mira El Polora de mi bro Algo me hace acordar Aquí a Dragon Ball Pero ¿sabes qué? Mi kid Tanto lo vio Que con Chesumare Se le ha roto el rastreador Hey Se le ha roto el rastreador Pero es una mierda Enfrente de Yanemba y de Chenlong ¿Entiendes hermano? Porque yo te voy a dejar marca Porque en de grande Mueres como el patriarca Chenlong Conmigo no puedes nunca Tú cumples un deseo Y otro deseo Porque soy porunga Para que veas que ya no se confunda Puta Dende Viene con sus letras inmundas Hey hermano Tú no tienes actitud Yo el capitán Gingiu Tú la sangre de Pícoro Daimacú ¿Entiendes hermano? Con la actitud Yo te relevo Claro que eres eso Porque me botas tres huevos El capitán Gingiu Tremendo huevón Ya ahora Tupacitos con Chesumare Para llamar la atención Eres el capitán Gingiu Oye huevón Pero recuerda Hay un Vegeta Allá atrás Que aquí te venció Me dice Vegeta Para llamar la atención Pero quién hace ese paso Cumidiota Y me dice fusión Tiene que hacer la fusión Digamos eso Para que el equipo Cambie visión ¡Tiempo! Qué romántico Tiene su veredicto Tiene su veredicto Su veredicto ¡Ven! ¿Faltó uno? Muy bien Pasá F7 ¿Quién? ¿Quién cerraba?